Esta es la supervivencia a la que todos estamos dispuestos. Carlos Guerrero Coral, presidente del Frente Cívico de la región San Martín, Fresides, se pronunció con respecto al desalojo de ambulantes ubicados a la altura del mercado El Huequito, mostró su apoyo al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín. Bueno, mira, aquí hay que ver las cosas también con seriedad. Por un lado, las personas tienen derecho al trabajo, tienen derecho a ganarse la vida, tienen derecho a llevar a sus familias algo con lo cual puedan continuar con esta supervivencia a la que todos estamos dispuestos. Sin embargo, también hay normas y hay reglas que seguir en esta sociedad. Y eso pasa también por el hecho de que hay que reconocer en la autoridad precisamente que tiene las atribuciones para buscar precisamente que también mejoren las condiciones de la convivencia social dentro de una sociedad organizada. Nosotros no estamos en contra de la autoridad en ese sentido, pero tampoco estamos en contra de las personas que ejercen el comercio. Sin embargo, quisiéramos que la autoridad sea clara también en el hecho de brindarles alternativas para paliar esta situación, para poder darles un espacio también a ellos donde continuar con sus actividades, donde puedan continuar ganándose la vida honestamente y dignamente. Y de esa forma, pues, estaremos hablando de un espacio armonioso o un clima armónico de acuerdos o consenso con la misma población que ejerce, de alguna forma, este tipo de comercio. Yo creo que nosotros necesitamos orden en la ciudad y necesitamos tomar en cuenta de que la autoridad ha sido elegida para eso precisamente. Y yo creo que también los ciudadanos debemos no solamente acatar, en todo caso, ese orden que se quiere establecer, sino también tenemos el derecho de buscar alternativas donde continuar subsistiendo o haciendo lo que hacemos de manera honesta. Para ello, simplemente, hay espacios, creo, hay lugares donde pueden ser ellos redirigidos y evitar, en todo caso, el conflicto, no solamente entre la autoridad, los vendedores, sino también con la población.